Si la apelación de la acusada queda denegada, será una prueba más de los humores que se extienden por el mundo cristiano de que este no es un juicio religioso, sino político. Os lo advierto, vosotros que os hacéis llamar jueces, podréis conseguir llevarla a la hoguera, pero algún día vuestro...